Gimnasia Festejamos 130 años de la concreción de un sueño De pensar un club, de imaginarlo y de tener la valentía de llevarlo adelante Ahora nos toca a nosotros, te toca a vos Porque gimnasia es eterna Gimnasia va a estar acá dentro de 130 años, dentro de mil años ¿Cómo es el club que querés dejar? No podemos seguir pensando en la suerte No podemos esperar que las cosas sucedan, mágicamente, sin trabajar para que sucedan Porque hace 130 años pudieron construir un club que perduró en el tiempo Se lo propusieron y lo hicieron Hoy no solo festejamos un nuevo aniversario, también festejamos lo que viene Porque está al alcance de tu mano Porque el club que le dejas a tus hijos depende de vos Los próximos 130 años dependen de lo que hagamos cada uno de nosotros Porque las buenas no vienen Si no las vamos a buscar Hacer un club moderno y organizado es hacer un club con oportunidades Y un club con oportunidades es un club con futuro Porque cuando creces, producto del trabajo, la planificación y el esfuerzo de todos Los resultados son inevitables Y no se trata solo de fútbol Se trata de cientos de deportistas educados con valores, compromiso y respeto Porque estamos formando personas que nos van a representar Y que van a saltar a cualquier campo de juego Para demostrar con orgullo Lo que este escudo significa Animate a soñarlo Pero involucrate Porque el club crece con vos Hacete socio Hacé nuevo, socios Contagia este sentido de pertenencia El de ser dueños del club de gimnasia esgrima la plata De los primeros en América Podemos imaginarnos los próximos 130 años O construirlos entre todos El gimnasio que viene te va a encantar